Hey que onda gente de youtube, como estan? Yo soy Chatterbox y en este video vamos a estar viendo un nuevo episodio de The Skibity Wars Este maravilloso fanmade de Skibity Toilet, creado por el gran canal llamado Beerlands Un canal que sigo hace un monton, que sigo desde cuando reaccionaba a todo tipo de fanmades Que fue de los unicos que segui reaccionando junto con los multiversos mas epicos Porque la verdad es que su fanmade, que se llama The Skibity Wars, es de lo mejor que hay relacionado a la serie Sin contar Dome Studios, sin contar el multiverso oficial Es un muy buen fanmade, que cada episodio que sale literalmente tiene muchas visualizaciones y mucha repercusión Anteriormente vimos el capítulo 87 y hoy día tenemos el capítulo 88 para ver Anteriormente vimos el episodio 87, así que vamos a verlo nuevamente para ponernos al día de lo que es esta obra del cine Amigos, un boss Toilet Que le pusieron los cachos Ahí tenemos a los cameraman gigantes Uh, el TV man de los destapabaños Destroy Subjet Que en traducido quiere decir Alta facha tiene el cameraman Simp Ok, acá aparecían los nuevos baños humanos No se como decirles El titan Toilet Tipo Toilet Man Siento que le habían salido unos nuevos personajes que eran mas raros Que no se Se los come, osea literalmente se lo tira al inodoro Lo tira al baño Una sopa peada Que onda pa Estoy re picante eh Soy el titante De los De los destapabaños No Amigo Ese fragmento fue muy gordo Se lo llevan al boss Toilet Raro No se que le pasa al boss Toilet Osea que tiene en la cara Tiene como todo un Unas cosas en la cara Y le salen dos cuernos Y mismo el baño en donde está puesto Es raro Y tiene como un cohete Un propulsor atrás At last the emperor will be proud Bueno acá voy a usar todo lo que sea de inglés Para traducir esto Y básicamente está diciendo que La TV woman me gusta mucho No, bueno, no importa No importa lo que dice gente La TV woman tiene unas tetos No, no importa lo que dice gente No importa lo que dice en inglés Ok Acá tenemos al titante de man Mejorado a mano poder eh Amigo se sacó un escudo de la po ¿Cómo? Se sacó un escudo de la ¿Qué? Ok No ¿Cómo? Que alguien me explique Por favor ¿Qué hizo este? Gente Esto es un canal cristiano Get out of here now We need you more than ever Bueno Traducido significa A mí me gusta más la speaker woman Me parece más ¿Cómo? ¿Pero qué le dijo? ¿Qué dijo? A mí me gusta la cámara Buena No, no, no Gente No podemos ver esta Amigo Esta parte fue Mentira gente No dice esas cosas Pero esta parte fue increíble Si no me equivoco Acá es cuando Aparecía ¿Quién era? ¿Quién era? Ok Acá aparecía este El tititante Be man De micrófono No sé Gente No sé A mí me gusta la TV ¿Cómo? Ok Se sacó una espada Del trasero Inestable Dice Claro Pero básicamente Este era uno bueno Que ahora está inestable Y por eso está malo Está malito Se porta mal Se porta mal Hay que castigarlo Nuevo episodio Próximamente Bueno ahora toca esperar Amigos Mentira Se acaba de salir Vamos a verlo ya Bueno amigos Acá tenemos El nuevo episodio Llamado The Skibit Wars Número 88 Han salido muchos capítulos Por lo que veo Así que nada Callémonos Comenten en el chat Chatter callate Y vamos a ver Esta pieza de arte Ok Este Toilet No sé cómo se llama realmente No quiero Inventarle un nombre Bueno sí Mejor le voy a inventar un nombre Se va a llamar Pepito Ok Acá tenemos a Pepito Acá tenemos al Trititán Micrófono Que qué sé yo Pepito se enoja Y se levanta Agarra su escudo No entiendo por qué Es un Toilet Y tiene piernas Eso es algo Que no logro comprender No Tiró como rayos Violetas No Amigos Pepito Pepito No lo lograrás No detendrás Al Trititán Micrófono Que tiene una espada Que se la saca De la ¿Cómo? Amigo Altos detalles Igual Es tipo Alta animación Ahí Pepito viene Y le dice Qué bonitos ojos Tienes Quiero chupar No Eso no Pepito No le digas eso Ok Bien Pepito continúa ahí Y ahora Que le hace Vamos Pepito No Igual no Yo no soy hincha De Pepito Yo soy hincha Del otro Es que no sé Si ahora es malo Este O sea Imagino que no Porque está peleando Contra Pepito Que Pepito es un Toilet Y los Toilets Son los malos Porque por algo Se llama Esquivir y Toilet Y le pegan A los Esquivir y Toilet Está inestable Gente Está inestable Che Qué bonitos ojos Tiene igual Tipo Mirá Uy Se re enojó Amigos Está re enojado Este Este como se llamaba Trititán micrófono Bueno Vamos a decirle mejor Carlitos Pepito contra Carlitos Gente Uuu Andá a buscarla al ángulo Pepito le dijo Ok Ok Y le salen rayos De todo No Pepito Pepito No mueras No es que está Re corrupto Este O sea Literalmente Está todo Bugueado Todo glitchado Dice Inestable En el medio De la pantalla Y está todo Agrietado Lleno de fuego O sea F por Pepito Me parece que Ojo No Qué es eso Pepito Va a usar La autodestrucción Pepito Se va a autodestruir No desapareció Uuu Amigos Se escapó re rápido El trititante de mano O sea Básicamente dijo Pepito Acá te dejo yo Y me voy Y Pepito Se destruyó ¿Qué es de que se ríe? Que andaba diciendo Marranada De la camera woman Este No El boss toilet ¿Vuelve a estar Conciente? Y esto ¿Por qué me lo traen a mí? Literalmente Se quedó con cara de ¿Y esto Por qué me lo traen a mí? Ok ¿Quién se está? ¿Quién era ese? ¿Quién era ese? ¿Quién era ese? ¿Quién era ese? Sigue mimido El boss toilet Se mimió Gente Le dio sueñito Y está bien Fue a descansar Bueno amigos Muy buen episodio Me gustó la maravillosa batalla Entre Pepito Y Carlitos Para mí tendría que haber ganado Pepito Pero Bueno no sé Quién ganó Al fin y al cabo Pepito se autodestruyó Porque quiso Carlitos no le hizo nada O sea Pepito se mató solo Y este se fue Amigo Qué buen No Qué buenos efectos que tiene Igual Más allá de los chistes Estupios Que hago Más allá de los chistes Idiotas que hago Tipo tiene Unos detalles Este multiverso Este fan maker Igual este personaje No me termina de convencer O sea Qué es O sea Es una calavera No tiene nada que ver Con los baños O sea No tienen mucho que ver Con la serie oficial Pero amigos De igual manera Creo que lo es Un nuevo episodio De Bill Lanz Lo amerita Lo es Es cine amigos Comenten ¿Les pareció cine? Uno si sí Dos si no Para mí sí Así que como siempre Un aplauso para esto Que fue cine Un aplauso para esto Un aplauso para esto Un aplauso para esto